La número dos del álbum, mi raza, se llama Didi, ojalá y les guste. Si me ven gastando billetitos, es porque feliz ando, y porque lo merezco. Me apasionan las carreras y eso, nunca se me va a quitar, amo la velocidad. Un corbettón para correr, color blanco para vender, Trabajamos con pitufas, de hielo vendo paletas, vaya que hasta yo me admiro, salí bueno pa' las cuentas, soy el Didi. Si me ven gastando billetitos, es porque feliz ando, y porque lo merezco. Me apasionan las carreras y eso, nunca se me va a quitar, amo la velocidad. Un corbettón para correr, color blanco para vender, Trabajamos con pitufas, de hielo vendo paletas, vaya que hasta yo me admiro, salí bueno pa' las cuentas, soy el Didi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!